Diversas fueron las experiencias y motivaciones vividas durante tres cursos. Al titularse como bachilleros en ciencias y letras, se acerca un poco más a sus metas profesionales. Primero es de gran importancia haber terminado 12 grados, pero más aún haber terminado en el IPVC. Comenzar esa historia hace cuatro años, tres años, y pasar por diferentes procesos como la COVID, tanto en el IPVC y por momentos difíciles que vivía el país, y ya titularme y ya terminar el 12 grado fue un momento muy emocionante. Fueron años maravillosos de ardua preparación, del cual le tenemos que agradecer mucho a nuestro profesor por crear en nosotros un interés por el estudio, por la ciencia, y son años, como le decía, maravillosos, los compañeros que se crean, las experiencias vividas. 120 graduados en la promoción 36 del Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Carlos Roloff, ese resultado del empeño de la familia, profesores, directivos y el deseo individual de los que aquí cierran una etapa de sus vidas y dan comienzo a otra. Estoy muy feliz porque me llevó la carrera por concurso, la que yo quería, y bueno, ahora comencé la universidad, y lo mismo, ponerte la meta de cumplirla. En mi caso, no estoy relacionado en el perfil científico con mi, en la carrera que quiero, no estoy relacionado en el perfil científico, quiero relaciones internacionales, pero mucho me ha servido para esa preparación integral que debe tener uno de todos los conocimientos para desempeñarse en el campo diplomático de nuestro país, siempre defender la ciencia en cualquier país que me encuentre. Resultados en ejercicios competitivos de carácter nacional e internacional y la demostrada integralidad académica avalan los reconocimientos y estímulos a los egresados con honores. Por supuesto, además la preparación que recibes allí y las vistas futuras que tienes cuando sales de este centro. La vida en el IPC es otra cosa, eso no se puede explicar hasta que no se vive estando allí. Pasar por ahí, yo creo que ese es el momento que más va a marcar mi vida. Siempre te dicen el PRE marca la vida de todo el mundo, las amistades del PRE, pero pasar el IPC, estar pegados allí, convivir todo el tiempo, quedarse en la jonsena, bañarse juntos, comer juntos, es como que vives con esas personas todo el tiempo. En el acto de graduación dedicado al asalto de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes y al natalicio del eterno comandante Fidel Castro, también fue reconocido el trabajo del Consejo de Dirección en la constante guía del estudiantado. De igual forma, el agradecimiento a organismos e instituciones que contribuyeron a la reactivación de las sociedades científicas, al tiempo que el director del Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas, Enoel Ramón Leiva, recibió el cuadro de honor, el cual quedará como eterno recuerdo de la 36 graduación del Centro Educativo. Juniel González Hernández, Notizur.